Una competencia de fisicoculturismo estatal se retrasó, debido a que antes de iniciar el evento un desperfecto mecánico en uno de los autos que se encontraban en un terreno habilitado como estacionamiento, comenzó a incendiarse originando un incendio que consumió por completo dos autos y caso daños a coche deportivo. El conato de incendio se registró a las 12 y 30 horas en un terreno contiguo a la nueva unidad deportiva de Francisco de Montejo donde se realizó la competencia selectiva estatal fisicoculturismo para cuando salieron los asistentes el Fuego había avanzado rápidamente por la hierba seca y ya había consumido en su totalidad dos autos un Mazda y un Pontiac Trans Am, varios dueños de otros autos lograron retirarlos antes que los alcanzara el fuego Vecinos de Francisco de Montejo comenzaron a combatir el fuego con cubetas ya que las llamas se habían extendido hasta la calle 33, minutos después llegó una docena de elementos de bomberos que se dividieron en dos grupos, uno combatió con agua y otro grupo con extintores Tras el incendio los propietarios llamaron a las empresas aseguradoras quienes llegaron a un acuerdo con los propietarios para el pago de los daños Emanuel Rincón, Alejandro Moreno Peña, más información mañana en las diversas plataformas del diario de Yucatán